señores y señores amantes del circuito de tenis estamos viendo la primera ronda de Montreal octava entre Mati, Hernando Reina y el debutante que está de este lado, Nico está sacando Mati en el primer set, 1-4 30 iguales, cuidado con el surdo Nico por ahora viene mostrando un buen revés no, lo quemamos, lo quemamos con esta 40-30 viene complicando demasiado Mati en su debut bien jugado el cuerpo, complicándole 40 iguales era bueno el recurso, la pelota queda por muy poquito de este lado de la red ventaja para el saque en el fleje pica el saque buen recurso del doctor buena defensa que eso va ancha lamentablemente el game para Hernando Reina que se pone ahora 2-4 que bien, que buen recurso ahí sigue el punto igual que lástima venían haciéndolo muy bien los dos 0-15 saca abierto uy, el pique fortuito de Mati 0-30 un poco de suerte para doctor no saque jodido cuidado de la pelota doctor le frena el punto bien, bien frenado no, le cantó largo el saque bien puesta ay, celota ancha no pudo entrar para el doctor que sigue teniendo igual oportunidad de quiebre informó de la cancha 9 horas para circuito Felipe Lugones